El grupo María Teresa de Calcuta ya hace 15 años que acompaña a la comunidad puntaltense y hoy se quiso sumar con su campaña para poder ayudar a la gente de la ciudad de La Plata y de la ciudad de Buenos Aires. Blanca Duberti, quien es la titular de este grupo de María Teresa de Calcuta, nos comenta primero los comienzos de este grupo y además nos comenta más tarde cómo pueden hacer para acercar sus donaciones al grupo María Teresa de Calcuta. Bueno, primero buen día y gracias por la nota. Bueno, madre Teresa de Calcuta estamos en este año ya para los 15 años de vida. Se fundó el 20 de mayo del 98 cuando se armó este grupo de mujeres pensando solamente con cuatro objetivos de los cuales, bueno, estamos trabajando con esos cuatro objetivos que son la tercera edad, familias carenciadas, niñez y personas con capacidad diferente. Susistimos gracias a Dios a la comunidad, tenemos personalidad jurídica, sí, pero por el Estado lo único que nosotros podemos recibir a veces es estar en contacto con la parte del área social por algunas situaciones que a veces superan a que madre Teresa pueda solventar las situaciones de la familia. Pero realmente estamos muy agradecidos de la comunidad, de los comercios, porque vuelvo a decir que cuando se hace eventos, siempre la comunidad está presente en todas las campañas, en todo lo que hace madre Teresa. Ayer, sin ir más lejos, fue un día de atención al público porque se renovó la ropa de verano para la ropa de otoño y era impresionante la cantidad de gente que iba y uno decía, ¿cómo no es algún canal que estuviera viendo para que vea que realmente las necesidades están? ¿Personas carenciadas se acercan y gratuitamente les brindan cualquier tipo de necesidad que tengan en ese momento? Cualquier tipo de necesidad, ya sea, nosotros lo que entregamos es ropa, calzado, útiles, guardapolos, esas cosas. Pero si hay situaciones que no están al alcance nuestro, automáticamente lo hacemos pasar al área social para que el área social se ocupe de las problemáticas de la familia. Así que, bueno, en este 15 años que vamos a cumplir, bueno, estamos preparando algo, este, no, porque madre Teresa por sí ya es de bajo perfil, pero sí una cosa, primero la misa de Acción de Gracia, que bueno, que nos gustaría que toda la comunidad nos acompañe, y después hay otro, otra, algo que todavía, hasta que no lo tenga bien planificado no lo puedo decir, pero también pidiendo colaboración a la comunidad. ¡Gracias!